Hola chicos, amigos y amigas de Copetería Hoy estoy aquí para presentaros un nuevo tutorial y creo que he tenido una muy buena idea con lo que he pensado Voy a hacer un tutorial de un bolso y cuando yo voy a comprar los materiales para hacer todas las cosas Tengo miles y miles de preguntas que me dicen que donde compro los materiales, que tipo de hilo uso, que tipo de aguja Vale, muy bien, pues yo he pensado que comprando siempre por cantidades nos sale más barato a todos Entonces decidí que voy a comprar materiales para hacer un bolso, pero a la misma vez voy a comprar materiales con cantidades ¿Para qué? Para aquellas personas que os gusten el bolso que voy a hacer y que deis el kit completo Sin tener que comprar la cantidad de meto que yo he tenido que comprar, claro, para que no se haga más económico a todos Pues entonces yo he preparado este kit Si lo veis aquí, aquí tenemos Este es el hilo con el que vamos a hacer el bolso ¿Vale? Este es la agujita que vamos a utilizar Dos anillas que lleva el bolso El broche El forro Y la asa ¿Vale? Todo esto lo he metido en una bolsita que he preparado He pensado Que toda la que se interesara en el bolso y en el dinero que es lo que sale, de lo que cuenta Todo este material que nos ha salido mucho más económico comprando cantidades Porque como veis, aquí en este otro ladito Tengo la cantidad de materiales que yo he comprado ¿Verdad? Si tú compras una aguja de crochet Que cuesta X, no me acuerdo ahora mismo Pero si compras una caja que viene en 10 unidades Lógicamente sale más económico Si compras las asas en vez de comprarlas por metro Compramos el rollo Y ahora lo dividimos entre todos nosotros Pues también Los imanes, las anillas Incluso hasta la tela Si la compro, mientras más cantidad Más económico Bueno, pues todo esto Yo lo he comprado pensando en que de esta manera A todo el mundo nos va a salir el bolso mucho más barato ¿Vale? Yo he dividido la tela de metro, por ejemplo En lo que vamos a necesitar para el bolso que vamos a hacer Las asas he cortado la medida que vamos a necesitar Las anillas solamente no tenemos ¿Vale? Que las necesitamos Y así en todo el material Bueno Pues esto lo vamos a hacer Y os voy a comentar en cuanto nos sale a nosotros cada bolso que hagamos de este tipo ¿Vale? Aquí tengo apuntado toda la compita Y el bolso nos sale en 34,88 Todo el material Todo el material Yo he pensado que llevo en esta bolsita Y os lo mandamos a casa Y tan solo tenéis que pagar Pues lo que es el pequeño porte que vale el desplazamiento Y nosotros ya hemos estado en contacto con algunas agencias Y no sé si estará en 5, 6, 7 euros el porte Depende de donde sea Esto siempre en la zona de España Lógicamente si lo queremos fuera de España El coste del envío será mucho más No sé cuánto será porque eso no lo he preguntado Pero si alguna de vosotros De vosotras está interesada Pues lo preguntamos Sin problema alguno ¿Vale? Bueno pues yo creo que esto es una muy buena idea Y he pensado que ustedes me comentéis Voy a dejar un teléfono de WhatsApp Solo WhatsApp No tiene línea Solo WhatsApp Para que ustedes me preguntéis lo que necesitéis Y la que esté interesada en que le mande el kit Pues también a través de WhatsApp lo vamos a hacer todo Ya os pondré en el vídeo abajo el número de WhatsApp Para que ustedes me habléis Y que me hagáis comentarios Me hagáis comentarios de que si os parece buena idea esto Porque si es así Pues hacemos mucho más trabajo Y más proyectos Sobre este tema Y todo el mundo saldremos ganando Bueno pues sin más ya Os dejo aquí Voy a empezar a hacer Ahora mismo el tutorial del paso a paso Del bolso que va a quedar Precioso